Agujero espacial No, no, ahí están los dos Entropy Pues... Pues a por Entropy A por el doble Entropy No sé si es el final No sé si es el final del juego No lo creo, no lo creo Vamos a aceptar más Entropy Vamos a ver la cinemática También hay que decir que Todos los que nos han ido ayudando se han juntado en este Espacio final ¿Qué sucede heroína? ¿No has podido tu suerte? ¡Suéltala! La última vez que acabé con sus amigos gritaba que daba gusto Maravilloso ¡No! Vamos a jugar un poco Os daré algo de ventaja A ver de lo que sois capaz Se me quito Ojo Hay que entrar Supongo que tengo que ir jugando a la fruta Ojo, ojo ¿Pero qué está pasando aquí? Ojo ¿Pero qué está pasando aquí? 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 Estoy liando, estoy liando Supongo que tengo que coger el máximo posible Bueno, pero ¿Pero qué fuman las estas? ¿Pero a qué estamos jugando? ¿Pero a qué estamos jugando? ¿Pero a qué fuman las estas? 15-18 15-18 No las he cogido todas ¿Pero qué está pasando aquí? No las terminamos como si fueran moscas Oh, qué moderno Cuéntame más Ojo, esto empieza En dropi Hay que golpear dos veces Algunos los tienen como mascotas Pero a mí me dan asco Prefiero a las salas Ojo, ojo, ojo Uf, he llegado pero Justito, ¿eh? Vale, 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 vale Hay que ir esquivando los ataques Esto, a ver Adiós, me caigo Me caigo Me caigo Está teniendo toda la minta del final, ¿eh? Está teniendo toda la minta del final Porque se están pegando unas fumadas aquí Que a mí me da la sensación de ser el final del juego, vaya Las fumadas que se están pegando Tienen toda la minta del final Vale, no sabía que cuando te disparaban Te destruyeran la ropa en la que estabas No, no me había fijado yo en eso Con un salto llego, ¿eh? Con un salto llego de una a otra Bueno, aquí voy a hacer doble Que este está más lejos Ah, y cambiamos de máscara Sí, 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 esto tiene toda la pinta de final, ¿eh? A la mierda Vale, me hace un checkpoint aquí por lo menos Vale, llego a esta que está fija Ya Ya No lo he hecho bien No lo estoy haciendo bien No lo estoy haciendo bien Voy a pararme con tranquilidad Porque esto es fácil Esta primera parte me ha pasado antes Ahora Vale, me destruyen aquella Eso es importante, que me destruyan aquella Tío, no puedo saltar No puedo saltar a la nada No puedo saltar a la nada Evidentemente saltando a la nada Pues no voy a conseguir nada Tengo que mirar ¿Dónde está la siguiente fija, tío? Vale, no puedo hacer esto tan rápido Tengo que esperar a que me dispare En una de las otras Vale, ahora ya ha pasado tiempo Ahora ya ha pasado tiempo Y ya, seguramente Es que no sé dónde está la siguiente fija Es que está esa fija Después de esa no hay ninguna Es que después de esa no hay ninguna fija Hay alguna que va más lenta Pero fija no hay ninguna La he querido mover Porque me la van a destruir Bueno Esa iba lenta No tendría que haber saltado No tendría que haber saltado Estaba bien esa Estaba perfecto en esa Estaba perfecto en esa Porque estaba Lentita No llegó, tío Pensaba que llegaba Tendría que haber buscado un salto más fácil A ver Luego intento No, no, no Me tendría que haber quedado en esa Me tendría que haber quedado en esa He querido avanzar una más Y no tendría que haber avanzado una más He querido avanzar una más Y me ha sobrado Ese intentar avanzar una más Tío, es que En cuanto veo En cuanto veo el rayo que viene A la roca en la que estoy Intento irme Intento irme Y no No se van a ser las cosas No se van a ser las cosas No se van a ser las cosas No, yo Joder Que no llego a esa No llego a esa Me voy a buscar un camino más fácil Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí, tío Si no era tan difícil Si solo tenía alguien tranquilo Sí, hola Activa los láseres de seguridad ¿Qué láseres de seguridad? Veo que está ahí Ika-ika Pero están los láseres estos Ah, vale, vale Tenía que destruirlo Vale Tenía que destruirlo Pero no morirá automáticamente después Eso habría estado Habría estado bien Vale, vale, vale Tengo que ir destruyendo los láseres No, no Ojo Esto no parece que tenga forma de esquivarlo Me he equivocado Me he equivocado Joder, me he equivocado Vale, tenía que agacharme Sí Vale, voy a hacer otra vez Lo mismo Tú me vas a tirar aquí Joder Espérate Esto Esto tiene Que esto tiene su cosa, eh Esto tiene su cosa No ¿Veado? ¿Veado? Yo creo ya que no me daba, tío Creía que no me daba Creía que no me daba Vale Volvemos al lío Otra vez No pasa nada Vale Vale, vale, vale El primer golpe Dime que me haces un checkpoint Vale, sí Me haces un checkpoint porque, claro Estaba yendo yo para el otro lado O sea que la primera está arriba La primera estaba arriba Ah, que ahora vienen dos seguidas abajo La primera está arriba y dos seguidas abajo Vale, me tengo que aprender esto porque La primera está arriba Es que, claro, si va a ser así Pues ya Ahora no sé Y ahora voy Entiendo que la siguiente va a estar arriba La siguiente abajo Otra abajo Arriba Y... Y nada Pues ahí nos hemos quedado Una arriba Dos abajo Me he equivocado Me he equivocado al botón 22 muertes Tened claro que voy a superar el record Tenedlo Tenedlo clarísimo Oiga Joder He ido He ido muy lento en el cambio Tío, he ido muy lento en el cambio Ha habido veces que he cambiado Y no tenía que cambiar Bueno, nuevo récord de muertes Nuevo récord absoluto de muertes Nuevo récord absolutísimo de muertes Abajo Ahora arriba Es que si voy sin parar Si voy sin parar Como ha sido ahora el caso Si no doy en el momento justo A mí como el láser Y como ha estado a punto De pasar ahora otra vez Vale Uff Guaditos Bandicoats ¿Lo conseguimos? Sí, en equipo ¿Qué sucede? ¿Eres incapaz de completar la más sencilla de las tareas? Por suerte Ya no necesito tu Bufones Ayuda Y ahora A cerrar esos agujeros Sí Lo he pasado muy bien Pero me gustaría volver a casa Claro Todo está en orden Y te llevaremos donde quieras Después De un descansito Ahora De momento puedo llevaros a la capital culinaria de este universo Chimichangas Ojo ¿Es el final? A ver, a ver, a ver No estoy seguro No voy a confirmar que eso sea el final Uy, uy, uy No, no era el final No era el final No era el final Esto no ha acabado Hemos vencido a A Entropy Al doble Entropy Pero esto No ha acabado De hecho La dimensión La dimensión es Snacks, ¿no? Es que eso es una roba ¿Cómo lo pronuncio eso? La dimensión es Snacks Año 3023 Esto no ha acabado Y de hecho aquí Vemos Que parece que hay un nivel Con cada Con cada personaje Parece que hay un nivel Con cada uno de los Personajes jugables Pues Ojo Ojo Porque esto no ha acabado Y el primero es Hora de comer Hora de comer Pero va a haber enemigos aquí Que feo, ¿no? Muy feo eso, ¿no? Muy feo eso Bueno Hemos solucionado El tema de las grietas Temporales La grieta Es estas Bueno, interdimensionales Lo que sea Si creo que son grietas Interdimensionales No, no Es como lo han llamado Hemos Cerrado Ese problema Hemos acabado Con Entropy Pero Ojo CTR Mirad allí El cartel de CTR Tío El Crash Team Racing Esto que es un nivel Tranquileo En plan Como los niveles Estos El nivel de Spyro Este del tesoro Donosti No sé si es un nivel De verdad O un nivel De tranquileo Me da la sensación De que es un nivel De tranquileo Ojo ¿Eres un enemigo? ¿Eres un enemigo? Sí Eres un enemigo Sí, 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 sí No, pues Tranquileo poco Entonces Tranquileo poco Hostias Hostias Es que eso ha sido Caída Caída Automática Vaya No había visto Estas cajas Es que la caída De esto era automática No sabía que era automática La caída Pensaba que ibas a tener tiempo Y que ibas a poder saltar Pero no Ah, que los camioneros estos También caen Pues no Esto 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 No es un nivel amigable Ni es un nivel amistoso Ni es un nivel de De fácil De fácil desarrollo Mucho menos Me he dejado la caja esa No No No, pero Hasta donde he ido, tío Joder Ni en ese nivel voy a hacer Lo de las tres muertes Parece que no No, porque No hay que coger la caja Si en total Si después me voy a dejar cajas Si no hubiera completado La bonificación Ni de coña No sé Para qué Para qué me complico A ver Ven para acá Anda Vamos a coger esto Activamos la TNT Vale Justo antes hay que empezar A atacar otra vez Vale Checkpoint Hola, ¿qué tal? Chas Pasamos la velocidad Hostios Incluso Incluso poniéndolo lento Me he dejado una caja Pero bueno Tampoco creo que vaya a importar mucho Incluso poniéndolo lento Me ha dado toda hostia, tío ¿Qué? Pero Bueno Bueno Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal por aquí? ¿Qué os contáis? ¿Hay una plataforma en medio? Sí, ¿no? Me he tirado Pero es que ya no podía subirme nada Ya es que no Ya he llevado mal el timing Ya he llevado mal el timing Joder No, pues Hora de comer Vamos a estar de tranquilo Ah, que No, 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 no ¿Que eso va por sensores o qué? ¿Eso que va por sensores? No, no Espérate Que va por sensores Porque yo no estaba todavía ahí arriba Cuando ya Se había activado eso Yo no estaba arriba todavía Cuando se había activado eso Va por sensores Bueno, pero es que yo no se había quedado por sensores Esto No, no, no Pero súbete Súbete, hijo Súbete, Crash Súbete, hijo Súbete Súbete, Crash Hijo Súbete Súbete Es que cae Es que Cae 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 completamente al vacío No es la típica estructura Que se va derrumbando Y bueno Mientras se va cayendo Pues te da tiempo de saltar No, no Aquí es que cae 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 directamente Se me ha ido Si llego Si llego Para eso bien Me daba tiempo Si llego para eso bien Me daba tiempo La verdad es que ya me estoy empezando a poner un poco malo con esto Ojalá Cuando llevas ya 80 intentos Y no paras de morir todo el rato en el mismo sitio Te empiezas a poner un poco malo Nueve muertes, hijo No, ya has vencido a Entropy Ya No, vamos a celebrarlo Vamos a ir a Ciudad Neón Que se come muy bien en Ciudad Neón Sí Ya Y también se muere muy bien en Ciudad Neón Que la plataforma se empiece a caer Antes de que tú La pises Es que Es que es una locura Es una locura Espérate que me gozo en vida Es que Muy bien, ¿no? Lo peor es que estoy repitiendo toda esta primera parte todo el tiempo Es que se me han ido Es que se me han ido Es que tienes que hacerlo seguido Tienes que hacerlo seguido porque si no, no lo puedes hacer No lo puedes hacer Tienes que hacerlo seguido Tienes que hacerlo seguido Tienes que hacerlo seguido Aquí Si no, no lo haces. Tienes que hacerlo seguido. Bueno, a ver. En algún momento le voy a completar, ¿no? Al final, si intentas algo cien veces, a lo mejor una te sale, ¿no? A lo mejor una te sale. Es lo que ha pasado. Y una me ha salido. Bueno, bueno, bueno. Pero, pero, ¿quién está viniendo aquí a atacarme? Pero bueno, pero, 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 ¿dónde va esto? ¿Dónde vas con la tendencia? ¿Dónde vas con la tendencia a atacarme, tío? ¿Qué pasa? Pero bueno, pero bueno. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ha pasado por el lado de la cuerda? No sé por qué han agarrado la cuerda. Me encantaría saber por qué han agarrado la cuerda. Toma, vamos, claro. Claro que sí. Me ha pasado ese. No, no, no tengo por qué matarlo. No tengo por qué ir a matar a ese enemigo. ¿Qué? Bueno, eso es muy bien que ha pasado. No, eso es muy bien que ha pasado. He intentado pasar al siguiente y olvidarme del cubo de basura. No, no, no ha sido posible. No ha sido posible olvidarme del cubo de basura. No ha sido posible olvidarme del cubo de basura. Ojo, que he evitado ahí la caída. He evitado ahí la caída. Lo de R2. A ver. Esto si le das, si le das, si le das. ¿Ves que funciona, no? Pues no. Pues hay veces que no le da la gana. Hay veces que le das, dos veces seguirás y no, no va. No va. Toma, cómetelo. ¿Serio, tío, otra vez? ¿Serio, tío, otra vez, tío? ¿Otra vez? Bueno, quitando el nivel de Entropy, el nivel... el nivel normal, ¿no? El nivel de no enfrentar a un jefe en el que más he muerto, han sido 23. Llevo 19 y... apenas he empezado el nivel. He perdido la Kuwaku. Mira, me da igual que haya perdido la Kuwaku. Es que antes había llegado hasta aquí y no sé por qué no había cogido la cuerda. Es que antes he llegado hasta ahí y no sé por qué no había agarrado la cuerda. Se fue bien. Bueno, bueno, bueno. Me he colado entre los dos coches. Me estás vacilando. Me he colado en el hueco entre los dos coches, tío. Me he colado en el hueco entre los dos coches. ¡Vamos! ¿Qué pasa? He atravesado el coche. ¿Habéis visto que he atravesado el coche? Toma, ahora tiene... Tiene poderes mágicos también, Crash. No lo sabía. No lo sabía. He atravesado el coche. No sabía yo que podía atravesar el coche, bueno, checkpoint, hola Cano, que tal? Vale, no quiero morir. Vale, muy bien, pues he perdido a Poaku, mira. He perdido a Poaku pero no he muerto. Supongo que es lo único positivo que puedo sacar en todo esto. He pasado eso rapidísimo y tampoco voy a preguntar cómo. No tengo especial interés en saber cómo. Espérate porque esto tiene... Bueno, 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 bueno. No, 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 hombre, no. Y además le había dado ya para que diese la vuelta. Espérate. No, no, no. Lo estamos haciendo bien, eh. Vale. Lo estamos haciendo bien. Sé que no estoy rompiendo las cajas. La verdad es que a estas alturas de nivel me importan bastante poco las cajas. A estas alturas de nivel y con lo que estamos sufriendo me importa bastante poco el tema cajas. Pues voy a ir a la bonificación por no hacerle el feo. Volver un poco a la bonificación y ver si puedo hacerla. Que va a ser que no, ¿no? Es evidente que va a ser que no. No, pero... Eh... Vale. Bueno, la bonificación está muy bien ahí, eh. La bonificación está muy bien ahí donde estamos. Vale. Cuando me callo es porque estoy concentrado intentándolo morir 82 veces. A ver, a ver, a ver, a ver. Quieto. Quieto. Esto quita... Vale, quita algunos de en medio y quita las barreras laterales. No puedo hacer el doble salto, tío. No puedo hacer el doble salto porque se raya. Si hago el doble salto, se raya y no salta. Así que no puedo hacer el doble salto. El doble salto aquí. Para llegar hasta aquí, sí. Pero ya. No para saltar a las paredes. Vale. Ostias. Está al final del nivel ahí. Está al final del nivel ahí y lo tenemos ya hecho, eh. No me he dado cuenta de que te quitaba el vagón de atrás. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Ahí. Sé que he hecho doble salto. Tío, si antes he estado a punto de hacerlo, ¿por qué no he parado de caerme ahora? Joder. Salto. Quito. Salto. Quito. Quito. Y ya estáis. Salto y llego. Salto y llego. Y nos quedamos con 130 cajas de 160 y más. En este nivel, en Ciudad Neón, la capital de la comida, de la ciudad universal de la comida, lo que tú quieras. Y la de las 28 muertes. Y la de las 28 muertes. Y la de las 28 muertes. Que pensaba yo que íbamos a estar aquí de tranquileo. Y de tranquileo poco. De tranquileo poco. Cuando hemos empezado el nivel, he visto los robots estos que te traían las cajas. Y digo, hostia, pues mira, pues es un nivel de tranquileo. No, no, no. De tranquileo poco. De tranquileo poco. Vamos a explorar, dice. Vamos a explorar la muerte. Es lo que vamos a explorar. La muerte es lo que vamos a explorar, Crash. La muerte. ¿Que voy a volver, hermano?